qué tal entrenadores bienvenidos a otro vídeo para el canal y mis entrenadores en unas horas comienza el golf es internacional internacional porque va a ser solamente en londres en osaka 4 5 y 6 de agosto a partir de la 10 de la mañana hora local verdad este evento es un evento de paga no es un evento que pues uno vaya y juega así gratuitamente como anteriormente se ha podido es un evento que cuesta un aproximado de 120 a 130 soles peruanos transforma los ustedes a su cotización sería una próxima unos 30 a 35 dólares aproximadamente pero bueno vamos a hablar de las recomendaciones para poder jugar este evento primero que todo si no tienes el ticket no vas a poder disfrutar del evento ya que es un evento de paga si vayas en modo fly no vas a encontrar nada lo único que si posiblemente puedas jugar es las incursiones de rayquaza las incursiones que estén en su ubicación recordemos que el año pasado cuando hubo golf es si podíamos participar en las incursiones verdad o cuando hubo este año el evento de las incursiones primigenias en eeuu podíamos también hacer las incursiones más no recibíamos mega energía primigenia al igual que cuando ustedes hagan las incursiones de rayquaza no van a poder conseguir el meteorito aquello que te hace mega evolucionar a tu rayquaza en ese caso lo único positivo sería que puede sacar un rayquaza chile también creo que si se va a poder invitar a incursiones vamos a ver en el momento cuando empiecen las incursiones aquí en londres o en osaka japón donde comienza antes va a comenzar en japón aproximadamente a la medianoche de perú y si me preguntan en londres sería cerca de 3 a 4 de la mañana hora peruana ustedes ya verifiquen su horario local ahora qué pasaría si yo uso pejechar o uso ipod víctor yo uso celular el pejechar ahí uso la ipod también la aplicación me recomienda si eres ubicación quiero hacer mis incursiones en mi caso no te recomendaría porque ya va a venir el evento global que es el 27 28 y no sé si es el 29 también y pues te tranquilamente te puedes guardar tus pases verdes sus pases de incursión no de esa manera para no pues exponer tu cuenta recordemos que en los últimos días ha estado cayendo carteles y eso que pues no se puede negar no muchos pocos realmente poquísimos poquísimos pero igual o sea siempre siempre es bueno dar esta recomendación para prevenir y que no te van en tu cuenta ya si tú lo haces bueno ya depende de ti víctor yo soy legal nadie me puede invitar yo creo que sí se puede invitar así que si eres legal hay un problema si puedes participar en ese sentido chicos aquellas personas que tengan un celular roteado juegan emulador si pueden ir tranquilamente a londres oa osaka japón de esa manera pues chicos serían las recomendaciones que brindó recordemos también que pues en estos eventos siempre hay baneados verdad como es un evento mundial un evento internacional lógicamente que haber más personas que van a estar jugando este evento del gofe es como hay más flies lógicamente que van a caer más carteles también oye víctor donde compro el ticket aún puedo me parece que todavía si se puede si no saben cómo comprar el ticket es mediante la página de pokemon go no saben cómo se realiza la compra te voy a dejar el link aquí abajito en el comentario fijado para que veas el tutorial de cómo realizar correctamente la compra del ticket al gofe espero que les haya servido está este vídeo de recomendación de esa manera para que chicos para que no me los van en es algo que realmente me duele cada vez que escucho cada vez que leo mejor dicho en los grupos donde generalmente manda sus sus carteles y para terminar pues hay personas que les ha caído carteles en estos días de 7 30 días lo que se recomienda con esas cuentas por favor dejarlas descansar un mes al menos y posteriormente a eso si gustan vuelven con el fly pero sería mucho mejor si vuelven ya con un celular roteado un celular roteado tienen los servicios degradados y de esa manera niante nunca te va a detectar en modo fly generalmente estos celulares roteados chicos son celulares xiaomi celulares xiaomi si estos celulares te van a permitir jugar en modo fly sin ser baneado y bueno si tienes computadora jugar en emulador también es muy bueno sin nada más que decir yo me retiro pero los quiero mucho y conmigo será hasta otra oportunidad un saludo 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 un saludo